Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world Subirnos Y hacer las dos misiones que nos quedan Antes del plan final para Que Pueda escapar nuestro amigo Aún tengo la garganta un poco jodida Así que lo lamento Por mi voz Vale Este me ha visto, a la mierda, el plan Sly, necesito tu ayuda para hacernos con el algoritmo de encriptación de la condesa Me gustaría ayudarte, pero no tengo ni idea de qué hablas Está bien, te lo explicaré paso a paso ¿Ves el puesto de seguridad? El guardia que hay al lado se encarga de su mantenimiento Te sigo Primero necesito que le robes la llave del terminal Claro, sin problema Luego tendrás que activar la alarma del puesto de seguridad Espera ¿Quieres que active la alarma? Sí Actívala Y luego lárgate Porque seguro que el guardia viene corriendo En cuanto vea que es una falsa alarma Introducirá el código para desactivarla ¿Y quieres que yo saque una foto del código? Vete a un lugar seguro Y saca una buena foto de esa lectura digital ¿Tengo que sabotear todos los puestos de seguridad? Claro, hombre Necesito una muestra bastante extensa de los códigos de la condesa Para piratear su algoritmo de encriptación Venga, va Creo que me he vuelto a perder Tú saca las fotos y yo haré el resto Fotos, 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 fotos Llave del puesto de seguridad Buen trabajo Ahora usa esa llave para activar la seguridad Está bien Ahora sube a un lugar seguro Y fotografía el código de seguridad que aparece en el monitor Pero si no aparece aún ninguno Vale, ya está ¿Dónde están los siguientes? ¿Por aquí hay alguno? Para no luego dar toda la vuelta Pues no, parece que el único era aquí Pues... Ya que estamos aquí Bueno, ya que estamos aquí Vamos a subir por... ¡Hala! Nos pilla el de encima ahora, ¿sabes? Hay que bajar por ahí A la mierda, el salto sigiloso ¿Cómo me puedo...? ¿Dónde me puedo poner? Ah, por aquí El pájaro se ha enterado Ah, vale, vale, vale Vale, así le hacemos que dé la vuelta Y a ver si nos da tiempo Cuando nos salió ¡No, no, no! ¡Ven, no! ¡No! 7 07 a eso queda uno, ¿no? no, nos quedan dos hostias pedrín esta misión es un poco aburrida la de este capítulo, sinceramente pero bueno algo que la más interesante era las primeras y, digamos, no hay que soportar siempre estas, que no no vale mucho la pena vale no se ve el número, pero bueno a la máquina le sirve vale, el último número está allá, hay que atravesar el puente otra vez el puñetero puente vale y los lobos están ahí no 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 ¿Cómo coño? Ah, vale, vale. Joder. Tío, ¿de dónde coño se puede hacer la puta foto? ¿Dónde está aquí? Hostia, si hay que hacer traya, ¿no? Joder. Venga, va. 314. Con estos códigos bastará. Bien hecho, socio. Pam, 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 pam. Venga. ¿Cuánto llamamos? Llevamos 8 minutitos. Así que vamos a intentar hacer la última misión. Bueno, hay que subir por aquí, ¿no? Sí. A la mierda, hombre. ¿A qué me matan? ¿A qué? De verdad, ¿cómo odio esto? Estos niveles ya. Madre mía. ¿No nos vamos a ir? Con el slide. Bueno, espérate. Antes vamos a vender botines. Y comprar mierdas. Vale, ya está. Esto hay que subir ahora ahí. Es un pato interesante, ¿eh? Vale, va. Por aquí. ¿Qué misión tenemos que hacer ahora? O sea, ¿de qué iba a dar ahora mismo? No me acuerdo. ¿Era desactivar el monstruo? ¿Puede ser? Bueno, yo lo llamo monstruo porque realmente no sabemos que es una especie de robot. ¿Va a subir para allí? Vale. Dios, ¿qué cosa estoy? Vale, estoy. Me van a pillar. Me voy a cagar todo. ¿Mole? Joder. Venga, va. Sly, así se hace. El robot de ataque gigante de la Condesa. Mira, Bentley. Con el debido respeto, eso es claramente un depósito de agua. No seas tonto. Eso es lo que quiere que pienses. Si intentamos liberar a Murray mientras esa cosa esté operativa, vaya... ¿Qué? ¿Tendremos un montón de agua fresca? Hablo en serio, Sly. Claro. Te debo una. Los pararrayos que rodean la prisión están diseñados para proteger el depósito... Digo, el robot de ataque gigante de los rayos. Ah, ¿sí? Sigue la rueda de la red. El Sly está ahí como de... Ah, interesante. Interesante. No me interesa una mierda, pero bueno. Y así, sin utilizarlos. Sigue los rayos para localizar los cinco pararrayos. O sea, ¿quieres que destruya la toma de tierra de estos pararrayos para que caiga un rayo sobre el robot de ataque gigante con pinta de depósito? Y lo destruya. Sí, una recapitulación acertada. Venga. Cuando el pararrayos se ponga rojo, aléjate, porque significa que está a punto de caer un rayo. Vale, perfecto. Joder, tío. Para subirse ahí, ¿eh? Vale, ya está. Buen trabajo. Ese pararrayos ya está fuera de servicio. Busca los rayos para localizar otros pararrayos. Allá hay otro. ¿Qué? Ya miras tú, ¿cómo coño? Bueno, vamos por aquí. Sí, espérate, ¿eh? Mira, vamos primero a este, ya que está aquí al lado. Joder, hermano. A la mierda. ¡Eh, no, no! Me caí. Cago en Dios. Vale, ya está. Uno menos. Y los otros pararrayos. Ahí cae uno. Vamos para allá. Qué pesaditos, ¿eh? Joder. Me ha dado, ¿eh? Hay que intentar ya que no nos den. No vamos a jugarnos nada. Vale. Ahí hay otro. Mejor te vamos a dar una vuelta a la mierda, ¿eh? No, nos va a dar. Vale, ya tenemos uno más. Ahí hay uno, ¿no? Sí. 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 Vamos a esperar a que caiga el rayo. Si no... Bueno, no. Venga, va a ganar hasta tiempo. Uff. Justo iba a caer otro rayo. ¿Dónde tiene que caer el otro, tío? Allá. Vale, vámonos. Esto no nos queda aquel. Para uno que me queda, como me mate, me voy a cagar en todos los cagables. Antes lo digo, antes lo digo, ¿sabes? Por favor, que me queden 4-1. No sea como en el Sly 1. Vale, perfecto. Vamos a toda hostia. Vale. ¡Venga, Batt greater. come here. Por favor, que με los busques de la chag—. Sí. Como dije, un robot de ataque gigante. 40% completado. Vamos a ver el plan final. Gracias por tu esfuerzo. Estamos listos para intentar rescatar a Murray. A este plan le llamo el tanque de Troya. Paso 1. Usamos las llaves de la condesa para robar uno de sus tanques. Yo iré dentro y conduciré mientras tú te escondes debajo. Con suerte, los guardias no observarán nada raro y nos abrirán las puertas de la prisión. Entramos tranquilamente y arremetemos contra las puertas del módulo de Murray. Una vez dentro, tendrás que descubrir el camino hasta el centro de control de guardias y abrir las puertas que conducen a la celda de aislamiento. Esperemos que Murray no haya sucumbido a la hipnosis de la condesa. Venga, va. Lo que pasa es que... Vale, lo vamos a dejar aquí. Sí, porque... No me quiero arriesgar a que no nos dé tiempo. Pues nada chicos, vamos a dejar aquí el gameplay. Y nos vemos en el siguiente capítulo donde terminaremos el capítulo 4. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!